Preparate, porque el 7 de marzo vuelve a la ciudad de Posadas el mejor boxeo profesional. Guillermo Andino se enfrenta a Diego Pozdeley, en la categoría de los supermedianos. Y la vuelta esperada de un grande, Javier Lacobre Andino, contra Rodrigo Patiño de la ciudad de Formosa. Y como si esto fuese poco, sumamos gran cantidad de peleas amateurs, de las nuevas promesas de la provincia, que vienen a mostrarnos sus habilidades. El 7 de marzo, en el Instituto del Deporte, no te lo podes perder. El 8 de marzo, en el Instituto del Deporte, no te lo podes perder. El 9 de marzo, en el Medicine www. ara Moscow.com. ¿Cuál es el 8 de marzo? El 10 de marzo, en el existencia, el 4 de marzo.